...de la gente que ya no está. Perdón. Yo no puedo olvidarme de Isidro. No puedo olvidarme de Ñeñi. La madre es de familia. Trabajo durante muchos años en el distrito de Chamberí, en el PP. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas que ya no están. 70.000 compatriotas que ya no están y por los que tenemos que dar la batalla. No solamente para luchar contra el virus, que le derrotaremos, sino también para intentar revisar, replantearnos aquellas cosas que hemos hecho mal como país, como sociedad. Lo que estábamos haciendo mal y que ahora tenemos la oportunidad en esta batalla contra el virus de hacer mejor. Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué podemos hacer mejor aprovechando esta batalla contra el virus? Podemos aprender a hacer mejor política, podemos aportar por el reencuentro y no por la confrontación. Podemos intentar construir un país entre todos y no contra nadie. Podemos aprobar leyes que no sean contra la mitad del país, sino contando con todo el país. Podemos construir un país y no 17 reinos de taifas. Podemos aprovechar esta batalla contra el virus también para revisar nuestra relación con la ciencia o con el medio ambiente. Esos investigadores que estaban ahí, escondidos en laboratorios, hoy nos dan la vida. Pues habrá que replantearse políticamente qué queremos hacer con ellos. Así que sigan en un cajón cuando pase esto. O bien situarles en el centro de todas las políticas que hagamos a partir de ahora. Entendiendo que la ciencia es siempre y lo será siempre sinónimo de progreso. ¡Gracias!